El motivo de entrar en vuestros hogares y robaros un poco de vuestro tiempo es único. Ver si soy capaz de transmitiros la ilusión, el optimismo y las ganas de hacer cosas que yo mismo tengo tenemos que empezar a hablar de un concepto distinto es el de la Federación de los Municipios de la Costa del Sol la montaña es primera línea de playa también, si sabemos hacerlo montaña, mar, mar y montaña y yo os demuestro como cada pueblo va a tener su propia personalidad como los bares, los negocios y todo, van a tener gente allí ahora, todos juntos vamos a la Federación y con esa Federación somos invencibles porque yo sí tengo capacidad de exigir a la Junta Andalucía porque yo sí tengo capacidad de dominar la mancomunidad y la diputación en el programa que os adjunto podéis comprobar y contemplar todas las obras por etapas que nos comprometemos a hacer todos los partidos políticos debían hacer lo mismo nosotros estamos seguros que lo podemos hacer por eso entregamos el vídeo y el programa como una escritura notarial ahora que lo hagan los demás que en época de elecciones se hacen cuatro britas se engañan miserablemente a la gente y luego si te he visto no me acuerdo yo quiero amarrar muy bien los temas luego no nos llamemos a engaño si dais el voto, la mayoría, todos, mayoría absoluta con vuestro voto por un día que vais a dedicar una hora solamente del día a votar vais a conseguir cuatro años de felicidad nosotros no prometemos hacemos no hacemos demagogia los políticos que digan lo que quieran os van a hablar de todo de Gil de todo es igual ellos se dedican a lo que saben yo me dedico a trabajar y hoy este vídeo lo tienes que guardar igual que hicieron aquí los ciudadanos de Marbella cuando al principio estaban hartos de todo aburridos de todo la prostitución, la calle, la droga, la delincuencia todo y tantas y tantas cosas y además no se hacía nada hoy hay gurúas por todos los sitios vamos a trabajar todo el año y además fijaros ya que dentro de poco está aquí el corte inglés que me ha costado muchísimo conseguirlo Prica, la universidad y os digo una cosa decirles a todos que lo vais a votar a todo el mundo pero luego votar en conciencia si queréis de verdad participar del bienestar participar de lo que se avecina con los ocho pueblos vamos a dominar la Costa del Sol desde Coim hasta Marbella y desde Marbella hasta Manilva va a ser una federación imparable y con Gil al frente de ella les vamos a demostrar a todos estos que en seis meses lo hemos cambiado todo y que hay un futuro a través de la federación grandísimo para desarrollar los grandes proyectos ya veréis las cosas que se pueden hacer explotar bien la piedra tener fábricas no tener que malvender nuestros productos ya veréis ya y luego cuando hagamos ahora la campaña los mítines preguntarme por todo lo que queréis ahora confiar en mí que yo no os voy a engañar no necesito ya nada para engañaros ni tenemos que quitar nada ni llevarnos nada es un reto el Gil necesita el dominar la mancomunidad por eso vamos a ocho pueblos y os vais a beneficiar yo algunos al final dirán como les ha pasado aquí en Marbella es mejor que si nos hubiera tocado la loto yo no digo nada el mundo lo dice todos vosotros lo estáis viendo en unos días tenemos la solución de vosotros depende pero os digo más a veces muchos mayores tenéis hipotecada la palabra no sé si el voto pero vuestros hijos y el futuro de vuestros hijos que sea floreciente y que sea importante y que no tengan que emigrar a ningún sitio depende de vosotros y eso sí que os digo que con mayoría y la unión de todos lo vamos a conseguir muchas gracias y nos veremos pronto Botagil en Monda y Monda encontrará su solución de presente y futuro y y y y y